Y el día de hoy he venido a la tienda D.I.O. Diseño y Objetos, que es una tienda que vende muebles, luminarias, accesorios y adornos en general para el hogar. Primero que nada les quiero mostrar este córner de aquí, que está fuera de la tienda, que me ha llamado bastante la atención porque son alfombras reversibles, pero además están hechas con elementos reciclados. Pues me encanta la idea que hayan optado por tener productos que sean hechas a base de reciclaje, porque hoy en día es muy importante tomar conciencia de lo importante que es también tener este tipo de productos y de utilizarlos. Entonces tenemos una gran variedad y son alfombras y tapetes que se pueden utilizar tanto para interiores como para exteriores y pueden ver que hay de diferentes modelos y de diferentes colores. Ahora por favor acompáñenme al interior de la tienda para mostrarles las últimas tendencias y las novedades que podemos encontrar. Sí, a ver, por favor. Algo que me encanta de esta tienda, que es una tienda que siempre vengo con mis clientes, es la variedad de luminarias que tienen. Tienen una gran variedad de luminarias de diferentes materiales, de diferentes acabados y además son exclusivos porque solamente traen uno o dos elementos. Entonces me gustaría que vean las opciones que tienen. Son por ejemplo, hay luminarias de cerámica pintadas en dorado, tenemos algunas que son en estructura de metal pintada en dorado, tenemos de vidrio con diferentes formas, cerámica, acrílico y además algo que es muy importante es los tamaños que tienen. Son realmente luminarias bastante altas, bastante importantes y a la hora de colocarlas dentro de nuestros espacios realmente tienen bastante presencia y funcionan como piezas escultóricas dentro de nuestros espacios. Es prácticamente como adquirir una pieza de arte, una escultura y le agrega bastante valor a nuestros espacios para que se vean bastante ricos con diferentes texturas. Otro detalle importante que les quería mostrar de esta sala, este detalle de los jarrones. Este detalle de los jarrones es súper versátil para tener dentro de los espacios ya que lo podemos colocar en una mesa de centro como en este caso o también lo podemos colocar en mesas laterales. Y también, no sé si les pasa, pero a veces dentro de nuestros espacios tenemos espacios como que muertos, huecos que no sabemos qué poner. Entonces este tipo de jarrones que son bastante grandes, bastante importantes son ideales también para colocar en ese tipo de lugares. Porque podemos darle color, darle textura, diseño a ese tipo de esquinas y de lugares y así poder jugar un poquito más con las texturas dentro de los ambientes. Además, quería comentarles que esta tienda es una tienda que tiene un estilo ecléctico ya que combina diferentes estilos. Encontramos que tiene estilo rústico, el estilo contemporáneo, el minimalista, un poco el clásico. Entonces eso hace que sea una tienda muy versátil y donde siempre que vengamos vamos a encontrar algo para nuestro ambiente. Algo que sabemos que nuestro ambiente va a quedar súper listo. Una opción que es para el estilo rústico es esta mesa de centro. Me gusta la opción de que han utilizado la madera tal cual como la podemos encontrar. No ha sido tratada, no tiene ningún material agregado. Básicamente solamente ha sido lijada y unida. Muchas veces cree que el estilo rústico solamente se puede utilizar en espacios como el campo, pero no es así. En verdad, si nos encanta el estilo rústico, este tipo de piezas las podemos incorporar dentro de nuestros espacios, dentro de nuestra sala principal y obtenemos el estilo que queremos sin ser tan marcados. No importa que todo lo tengamos muy lineal o de todas las paredes blancas, pero agregando este tipo de elementos hace que ya se vea el espacio con detallitos mucho más rústicos. Y le damos textura, le damos calidez, porque la madera siempre nos da calidez. A ver, aparte de esta mesita, algo que me llamó mucho la atención desde que me quedé rinda, fueron estas butacas. Me voy a sentar para que vean súper cómodas que son. Si se dan cuenta, no sé si vieron a ver, pero es como que sientes que te abraza la butaca y algo muy importante es la comodidad de los muebles dentro de nuestros espacios, porque es importante que nuestros invitados, nuestros amigos, nuestros familiares se sientan cómodos, se sientan realmente como en casa. Entonces, este tipo de butacas tan cómoda hace que en verdad uno pueda tener una conversación larga y tendida con los invitados y se sienta súper cómodo. Además, en cuestión de diseño, la estructura es de acero y tiene todo este detalle que es de cuero. Lo que me parece súper lindo es el tramado que le han hecho. Es totalmente calado, con láser, y hace que se vea súper ligero. Entonces, a veces no queremos recargar mucho nuestros espacios y colocar muebles de plantos muy pesados, pero estas butacas, si bien son grandes en tamaño, no son en volumen. Son súper ligeras, entonces es una muy buena opción para poner dentro de esos espacios. Además, el color camel me parece que es súper lindo. Combina muy bien con una mesa rústica de madera como la que tenemos en este caso y es súper combinable con cualquier otra tela que podemos tener dentro de nuestro ambiente. Además, al ser de cuero, es súper lavable y de muy fácil mantenimiento, que también es algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de seleccionar los muebles para nuestra casa. Ahora, por favor, vamos a ir a la siguiente sala donde vamos a ver otro tipo de novedades. Primero, seguimos un poco en la onda rústica. Este pupcito de acá me pareció también súper lindo. Miren la textura, la textura de este ratal. También es natural, pero le han puesto una ligera capa de un color que hace que se esté medio lechoso. Entonces convierte este pup en algo súper pastelito y que se une muy bien a cualquier tipo de decoración que podamos tener. Entonces, así como les comentaba el tema de los jarrones, que son elementos que también los podemos poner en huecos o en espacios que tengamos dentro de los ambientes, el detalle de los pupcito funciona de la misma manera. Si no tenemos mucho espacio dentro de nuestra sala para que estos pupcito estén colocados permanentemente, una opción es tenerlos tal vez debajo de una consola, debajo de un mueble, en alguna esquina de nuestra casa. Y cuando tenemos más invitados, es la opción perfecta para sacarlos y poder sentar a más invitados. Luego vamos a ver algo que está súper en tendencia. El bronce. El bronce ha llegado con mucha fuerza y viene para quedarse. Tanto el bronce como material, como el color dorado. Aquí les voy a mostrar una opción de esta mesa de centro con estructura en bronce. Me encanta el detalle de las patas. Quiero que vean. Vamos a hacer un close-up para que puedan ver. Me encanta la estructura del tubo cuadrado y cómo le han puesto ese detalle de la esfera de bronce en la pata. Entonces, realmente queda súper escultórica el detalle de las patas, siendo el tablero súper plano. Al ser el tablero súper plano y al ser combinado con el detalle del color blanco, hace que podamos tener más opciones para colocar cualquier tipo de adornos que queramos tener. Como en este caso, que han optado por un color súper encendido, un tubo que está súper encendido. Y en combinar dos tamaños queda súper bien porque contrasta bastante con el blanco y con el dorado y no compite. Ahora venimos un poquito más por aquí para poder mostrarle este aparador. Cuando buscamos aparadores o muebles que van a ser adicionales a los muebles que ya tenemos, que vienen a ser muebles auxiliares, que nos sirven como muebles de almacenaje para guardar más cosas, que siempre es súper importante también tener control de la casa. Entonces, este mueble auxiliar me llamó la atención porque tiene combinación de tres elementos. Tiene la combinación de la madera, la madera en tono muy claro, pero que resalta bastante la beta de la madera. Me gusta bastante siempre resaltar la beta porque siento que siempre lo natural es algo que siempre va a estar vigente, es algo que nunca va a pasar de moda y hay que tomar en cuenta también eso a la hora de elegir un producto, saber qué tanto nos va a durar. Y la idea es que este sea para siempre, que compremos un producto que sabemos que nos va a durar a lo largo del tiempo. Otro detalle que tiene este mueble que me parece espectacular es el detalle de la esterilla en las puertas. Este detalle de tejido es algo muy artesanal. Volvemos a la onda, como les digo, natural, a la onda rústica, pero al ser combinado con elementos como la madera y como este detalle de fierro en oro quemado, que ya lo vuelve súper elegante. Tiene detalles súper lindos. Y ahora viene la otra parte, la otra cara de la moneda. A veces, una vez que adquirimos un mueble, decimos, ok, me encanta mi mueble, está lindo, queda súper bien en mi casa, pero ahora, ¿qué le pongo? Entonces, aquí en Deio pueden encontrar ese tipo de detalles, los adornos. Acá tenemos dos opciones que funcionan súper bien. Siempre tenemos que combinar esculturas altas con esculturas bajas dentro de nuestro mueble y equilibrar los pesos visuales. Por ejemplo, en este caso, hay estas dos opciones. Tenemos de un lado, del lado izquierdo, tenemos estas esculturas que son en blanco con base en oro quemado. Si se dan cuenta, el oro quemado de aquí es diferente al oro quemado de los tiradores de las puertas. A veces creen que tiene que ser el mismo tono. No nos desesperemos o nos preocupemos en ese sentido, porque la idea es que esté dentro de la misma gama. Si está dentro de la misma gama, va a funcionar. No tiene que ser el tono exacto. Aparte, se ha combinado con esta escultura acá, que en verdad me parece impresionante desde que la ves. Es súper ligera, me encanta que sea hueca, y está hecha con diferentes parrículas de fierro unidas, que parece un poco como que súper desordenado, pero lo veo divertido, diferente, y que hasta le da movimiento al espacio. Entonces, combinar, por ejemplo, elementos huecos como este, que es súper grande, con elementos como lo que hemos visto hace un ratito del lado izquierdo, que son más pesados y más sólidos, funciona súper bien. Otro detalle que hay que tomar en cuenta, que una vez que ya tenemos definidos nuestros laterales, hay que preocuparnos por el centro. En este caso, por ejemplo, un adorno bajo como este, en este caso, a base de madera para contrastar con los tonos de la madera del mueble, funciona súper bien. Y si además le queremos dar color, esta opción de diferentes adornitos con diferentes colores, también le da vida y le da, bueno, obviamente color al mueble. Es una opción que funciona súper bien. Y nos da, nos da color vida. Y estamos utilizando los tonos pastelitos, que están muy in también esta temporada. Ahora, quiero que me acompañen un poquito más para acá, porque vamos a ver cojines. Así como tienen una gran variedad de luminarias, algo que caracteriza a esta tienda, son la variedad de cojines que pueden tener. Ahora vamos a ver los cojines que tenemos por aquí. Estamos en vivo, así que casi me caigo con esa sillita por aquí. Pero te voy a mostrar. Algún detalle que me encantó, que me parece súper lindo, es este tipo de flecos. Colocarle este tipo de detalles a los cojines hace que el cojín sea súper diferente y además que resalte el sofá que tenemos en casa. Entonces, esta es una muy linda opción. Me encanta que sea una textura que sea tejido, porque no se ve tan plano. Y que se puede combinar con diferentes colores, como por ejemplo esta opción de acá. Me encanta que tenga el detalle del vivo azul. Entonces combina por ejemplo perfecto con este sin tener que ser el match exacto. Y además han agregado diferentes colores, como es el amarillo y el coral bajito más feli. Otro cojín que me gustó mucho fue este de acá. Miren qué lindo. Me encanta la idea de este telar incorporado dentro del cojín. Tiene un diseño especial. Tiene la mezcla de varios colores, porque tenemos negro, blanco, dorado y azul. En la tela de acá este azul también tiene detallitos en dorado. Entonces hace que todo se vea como una sola unidad. Y además se puede combinar, ya sea, si le queremos dar, si queremos que el color tenga más fuerza dentro de nuestra sala, lo podemos combinar con un cojín como este de acá en azules. O también lo podemos combinar con cojines que vayan más hacia el dorado, como esta opción de aquí, que también queda súper bien dentro del espacio. Ya depende el carácter o lo que queramos sentir dentro de nuestro espacio. En base a si queremos que tenga full color o un detalle en color y al otro le damos menos color. Ya le ponemos un básico. Seguimos por aquí. Y un color que está muy en tendencia también para esta temporada es el coral. El coral en pastelito. Este color pastel le da bastante vida a nuestro espacio, a nuestra sala, al ambiente que vamos a diseñar. Pero además es un tono que al ser en tono pastel, que está rebajado con blanco, no es un color muy intenso que de pronto nos va a llegar a cansar al mes o a los dos meses, sino es un color que se va a quedar y nos va a gustar y se va a mantener. Y algo también novedoso que encontré fue este boquillo acá. Me encanta que sea tejido. Hablando del tema artesanal, que hoy en día se valora bastante el tema artesanal, este detalle de lana tejida le agrega ese valor agregado a nuestra sala. Es una muy linda opción y combinada con coral queda excelente. Es la opción perfecta. Seguimos por aquí y tenemos estos banquitos. Siempre que queremos tener espacios adicionales en nuestra sala, un poco para hacer, si tenemos una invitación y queremos que sea un poco más informal o queremos tener un área adicional a la sala, podemos colocar ese tipo de bancos porque podemos crear un ambiente adicional, anexo a nuestra sala. Y me encanta la utilización del dorado y cómo lo han mezclado con este marrón oscuro y tal. Además son súper ligeros, quedan súper bien en cualquier lugar. Me gusta la forma de hoja y que sea rayado. Estamos viendo en bastantes ocasiones y bastantes elementos que hemos encontrado en esta tienda que se está usando mucho el tema de la transparencia, mucho el tema de la transparencia, las cosas huecas, que te vean, porque hace que se vea todo más ligero. Hoy en día los espacios son cada vez más pequeños y tenemos que idear y ver de qué forma podemos colocar muebles para tener más personas sentadas, para tener más ambientes, pero sin recargar mucho los espacios. Una muy buena opción es optar por este tipo de accesorios y elementos que son transparentes, que tienen el detalle de la transparencia. Nos acercamos por aquí para mostrarte este tipo de butacas. Este tipo de butacas es muy muy versátil porque es giratoria. A veces queremos crear diferentes ambientes y teniendo unas butacas giratorias podemos estar sentados aquí, pero a la vez podemos girar y podemos conversar con los que están en la sala del costado. Es una opción que funciona súper bien. O también el detalle de atrás, que tal vez parece súper lindo. Depende de cómo esté ubicada la sala. Si, por ejemplo, una vez que se abre la puerta de la casa, lo primero que vemos son estas butacas o son las butacas de la sala. Una opción es optar por unas butacas que tengan un diseño como este, que es con costuras, ya que desde que llegas no te recibe, por decir, llamarlo de una manera, una pared o algo súper plano, sino te recibe ya un diseño marcado, que es algo que le da un toque súper especial y que no sientas que te está bloqueando, sino que te está invitando a. Ahora, seguimos avanzando para ver otras novedades. Quiero mostrarles estos accesorios. Como les comentaba, aquí en The E.O. vamos a poder encontrar muchos accesorios de muchos materiales y acá les voy a mostrar unos cuantos que he preseleccionado para ustedes. Esta escultura de acá le da mucho mi atención, es en resina. Me encanta el tallo de la transparencia que tiene. Es una boca, entonces siento que es divertido. Lo pondría, por ejemplo, en un hall de ingreso, en una consola. Tiene color y me parece que habría que buscar bien el lugar ideal. Yo considero que puede ser una mesita lateral o una consola en un hall de ingreso, porque recuerden siempre que el hall de ingreso es la carta de presentación de nuestra casa o de nuestro departamento, entonces tiene que llamar la atención y ser realmente importante e impactante. Otro detalle que también se está usando mucho, volviendo al tema natural, son las piedras naturales. Tenemos el granito y el mármol. Por ejemplo, tenemos esculturas con bases en granito, detalles en acero, el dorado se sigue repitiendo, el dorado se sigue repitiendo. Y también tenemos detalles, por ejemplo, en mármol, como esta de acá, base de mármol o esculturas en mármol, como estas dos de acá, que también son súper lindas y que se utilizan súper bien en consolas, en mesitas laterales y además como es en blanco, es súper versátil, combina con todo lo que tenemos en la casa. Detalles importantes también como en los libreros, es este tipo de apoyalibros, que no solamente son los básicos y aburridos posalibros que puedes encontrar en cualquier parte, sino aquí tiene un diseño y tiene que ser como una escultura que podemos tener nuestras estanterías. Entonces, eso le suma valor a nuestra estantería y además también adorna a nuestra sala o en el lugar donde estemos. Puede ser un escritorio o puede ser una estantería que da la sala también y queda súper bien. Detalles también como el acrílico, vuelvo a mencionar el detalle de la transparencia, el acrílico se está usando mucho y una opción muy viable es utilizar este tipo de esculturas que tienen una base, que les podemos colocar esa base para darles uno, le damos más altura, le damos más presencia cuando son elementos pequeños y además le damos el contraste con el mueble sobre el cual estén puestos. Por ejemplo, en este caso, que es una piedra, es un tono muy similar al tono de la repisa. Entonces, un poco para que contraste, colocar un detalle como este, detalle en acrílico, funciona súper bien. Además, encontramos una gran variedad de cofres y de accesorios que podemos utilizar para nuestras mesas de centro y nuestras mesitas laterales. Ahora, bueno, como ustedes saben, se acerca la temporada de verano, entonces ya en TIO ya tienen la temporada de verano un poco adelantada y además van a tener muchos más accesorios en las próximas semanas, así que no se olviden de visitar la tienda. Ahora, aparte de accesorios para decorar el hogar, también tienen opción de diferentes vajillas y accesorios adicionales A. Entonces, en verano siempre uno suele invitar a mucha más gente a la casa, compartir más con los amigos, con los familiares y aquí tenemos las opciones. Por ejemplo, tenemos este tipo de vajillas, por ejemplo, en forma de pez, tenemos este tipo aquí también de cosas en forma de pez, como para poner este tipo de piqueitos y cositas, que queda súper bien. Si bien tiene forma de pez, no es tan intenso, el diseño no es tan figurativo, entonces es súper versátil, lo puedes colocar tanto en un almuerzo de día dentro de la casa como también en tu terraza. Hay detallitos adicionales súper coquetos como estas cucharitas que me parecen súper lindas para tenerlas. A ver, las voy a arreglar bonitas para que se las vean bien. El detalle está lindo, súper coqueto, me encanta. Luego tenemos también detalles... Ah, bueno, este de acá no se lo voy a mostrar porque me parece súper lindo, súper práctico, como para poner una salsa y para los piqueitos. Es súper práctico, súper lindo y diferente, ¿no? Que es lo importante, buscar cositas diferentes. Porque ahí ya viene todo el styling de cómo queremos que sea nuestra mesa para el almuerzo o para la cena. Y este tipo de accesorios le dan un toquecito especial para que sea diferente, súper coqueto, súper chico. Otro detalle, ya yéndonos más al tema decorativo, es que tienen también este tipo de estrellitas que son súper ligeras, que funcionan súper bien para cualquier mesita, para cualquier detalle decorativo que queremos tener. Es súper figurativo, súper playero, pero si le quieren dar ese toque especial marino y que esté presente también dentro de la casa, aquí tienen diferentes opciones y en diferentes colores. Los pueden combinar, el azul con el naranja funcionan súper bien, son colores complementarios. Así que ya casi no piensan, simplemente vienen y ya están las combinaciones. Luego están este tipo de corales que me parecen súper lindos. Este tipo de corales sí le dan un toque más elegante a nuestra sala en la casa de playa, por ejemplo. Volvemos al detalle del acrílico. Lo vuelvo a repetir, el tema de las transparencias se está usando mucho y el tema del contraste entre el elemento superior y el elemento inferior, ya sea porque lo vamos a poner con un mantel o porque lo vamos a poner sobre una mesa, ya sea esta mesa de piedra o de madera, es el elemento perfecto para hacer el cambio de materiales. Y los tienen en color blanco y en colores azules y en diferentes tamaños, entonces le puedes dar un detalle especial a las mesitas laterales, a la mesa de centro. Algo que también me pareció lindo fue esta luminaria de mesa que me parece ideal como para el dormitorio en las casas de playa, ya que es pequeña, es baja, pero igual es escultórica, tiene un detallito especial. A veces piensan que en la casa de playa todo tiene que ser muy simple, pero yo considero que dándole este tipo de toques especiales hace que se sienta súper diferente y que también se sienta un poco más la tendencia o el estilo que cada persona tiene para que realmente se sienta identificado, ¿no? Y qué mejor que en el dormitorio para tener ese detallito diferente que a nosotros nos gusta. Luego, aparte de estos detalles, bueno, van a encontrar muchas otras cosas más, como por ejemplo, este tipo de medusas encapsuladas que me parecen súper diferentes, hasta un poco graciosas el detalle, y accesorios en general, ¿no? Otra cosa que les quería comentar adicionalmente es que ahora como se viene ya la época navideña, en D.I.O., solamente en época de Navidad traen regalos especiales y diferentes para que podamos regalarles a nuestros amigos y familiares. Entonces, una opción, son, tienen, bueno, diferentes canastas de paja, sombreros, toallas turcas, que en verdad son, la obra de paja que también se está usando full, es súper y es ideal, ¿no? Es un regalo que queda en regio y súper lindo. Y exclusivo también, porque como les comenté, no traen muchos repetidos, que es también lo importante, ¿no? A la hora de pensar en hacer un regalo. Bueno, eso ha sido todo por hoy, ha sido un gusto, ya les he hecho como un tourcito por toda la tienda, espero que vengan a conocerla, realmente es súper linda y como les digo, siempre hay novedades y continuamente están cambiando y renovando el stock. Ahora, también les quería comentar que se hizo un sorteo en redes y tenemos a la ganadora aquí, y le vamos a hacer entrega del regalo. A ver. Hola, Silenis. A ver, pasa por favor. ¿Qué tal? Hola. Silenis, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, felicitaciones. Muchas gracias. Felicitaciones por ser la ganadora. Ella se ha ganado un stool, que es un banquito, es un banquito que tiene, bueno, dos funciones, porque lo pueden utilizar para sentarse o también funciona muy bien como una mesita lateral, una mesita que pueden poner en la esquina del sofá o también entre dos butaquitas. Bueno, muchísimas gracias por participar. Gracias. Felicidades nuevamente. Gracias. Muchas gracias a Deigo, a la tienda, muchas gracias a Docs de Arquitectura y con ustedes, hasta la próxima.